He recibido varios comentarios de que anda circulando audios y videos por las redes sociales que llaman a votar rechazo en la primera papeleta y votar nulo o en blanco en la segunda papeleta. Voy a explicar por qué sería un error votar nulo o en blanco en la segunda papeleta. En el plebiscito habrán dos papeletas. La primera tendrá esta pregunta. ¿Quiere usted una nueva constitución? Habrá una raya horizontal seguida de la palabra apruebo y más abajo otra raya horizontal seguida de la palabra rechazo. La segunda papeleta tendrá esta pregunta. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Habrá una raya horizontal seguida de la expresión convención mixta constitucional y más abajo otra raya horizontal seguida de la expresión convención constitucional. Bajo la expresión convención mixta constitucional se incorporará la oración integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. Es decir, 50% de personas elegidas para este efecto y 50% de miembros del parlamento. Bajo la expresión convención constitucional se incorporará la oración integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Entonces, en la primera papeleta votaremos rechazo. Eso está claro. La duda está en la segunda papeleta. ¿Qué es lo que deberíamos votar o qué nos conviene votar? Debemos votar convención mixta constitucional. ¿Por qué? Primero, porque según el acuerdo por la paz y la nueva constitución firmada el 15 de noviembre de 2019 por los partidos políticos, la convención constitucional es una trampa. Dejaré al abogado Mauricio Massa para que lo explique. Yo creo que lo primero que hay que analizar es el texto del acuerdo. Eso es bien importante. Son personas que legislan, son políticos que tienen una trayectoria y saben cuál es el significado de las palabras que colocan en un texto. Entonces, a partir de ahí, existen varias preguntas. Muchas personas dicen, oye, pero a ver, ¿no habrá letras chicas? ¿No habrá alguna trampa? Y todos salieron inmediatamente a decir, no, si esto está perfecto, es un ejercicio democrático. Acá no hay ningún problema. Sin embargo, si uno analiza el detalle del acuerdo, uno puede ver que hay algunos temas donde ya hay grietas. Vamos a ir al texto del acuerdo y ver lo que, por lo menos yo considero, son los dos temas fundamentales que podrían generar mucha controversia y afectar, además, la legitimidad de este proceso. ¿Cuáles son esos dos temas fundamentales? Uno tiene que ver con el quórum de dos tercios, ¿no? Parece haber múltiples interpretaciones respecto al reinado de este quórum. Y, por otro lado, el tema de cómo se eligen los constituyentes donde habría poco espacio para los independientes para poder ser parte de las dos alternativas que se proponen en el caso de que una u otra gane en el plebiscito, ¿no? El problema principal no está en los dos tercios como se ha dado bastante difusión, sino está en la forma como se elige esta entidad que va a redactar la nueva constitución. A ver, dos preguntas básicas. Lo primero, ¿quiere o no una nueva constitución? Ya. Ok, si se dice que sí, entonces, ¿cuál es el mecanismo? Una convención mixta que se denomina, que involucra un 50% de personas especialmente elegidas, en sufragio, se supone, para que integren esta convención, y la otra mitad van a ser parlamentarios, que hoy día están en ejercicio. Esa es la convención mixta. Pero la otra opción que se va a dar es la denominada convención constituyente. Que es lo que conocíamos como asamblea constituyente, pero había algunas personas que les picaba el cuerpo, ¿no? Exacto, les picaba el cuerpo, el nombre, digamos. Se le pusieron otro nombre, pero finalmente una asamblea constituyente, porque es un grupo de personas que son electas en su 100% con el único fin de redactar una nueva constitución, y se supone que esto tiene que ser representativo. Claro. Entonces, como tú podrás comprender, es clave, ¿cómo se eligen a esas personas? Por supuesto. Porque a partir de aquello, entonces, se le va a dar legitimidad, ¿no?, en la medida que sean representativos, a esta entidad. Entonces, fíjate lo que dice, está el punto 4 del acuerdo. Vamos a ver, ahí está el punto 4, miren. El punto 4, miren. Está en la primera parte. A ver. El resumen, dicen, en este caso, la convención constitucional, sus integrantes serán electos íntegramente para ese caso. ¿Ya? Ya. La elección va a ser el 2020, pero lo clave es lo siguiente. Van a ser elegidos, está en la parte final, bajo sufragio universal, con el mismo sistema electoral que rigen las elecciones de diputados, en la proporción correspondiente. Está ahí en el punto 4. Ya, perfecto. Fíjate, con el mismo sistema electoral que rige las elecciones de diputados. Las personas que firmaron esto saben perfectamente en qué consiste el sistema electoral que rige a los diputados. Que es el proporcional. Sí, pero es que lo que pasa es que tiene ese una trampa. ¿Tiene una trampa? La trampa es que un independiente que no tenga el apoyo de un partido político, en la práctica es imposible que salga electo. No tiene ninguna posibilidad. Y fíjate. A ver, pero esto, abogado Daza, se puede corregir en el camino. Recordemos que quedan varios meses para abril del 2020. Está bien, pero lo que pasa es que acá lo que nosotros tenemos es un texto firmado, ¿verdad? Y ese texto firmado, como lo pudimos leer hace un minuto, dice expresamente que estas personas van a ser elegidas bajo el mismo sistema electoral que los diputados. Eso lo dice, nadie lo puede negar. Ahora, para entenderlo, porque mucha gente, yo he planteado esto en redes sociales, y otras personas también dicen, no, eso no es así, en ninguna parte del texto lo dice. Mira, lo vamos a graficar de la siguiente forma. ¿Cómo se elige un diputado y cómo entonces se elegiría un delegado? ¿Y qué posibilidad es un independiente? Cualquiera de ustedes que nos está viendo, que no tiene ninguna vinculación a un partido político, que no tenga el apoyo de un partido político, que sean dirigentes sociales, dirigentes de base, que tengan apoyo de la comunidad, aún así no saldrían electos. ¿Sabe qué? Yo creo que queda mucho más claro acá en la pizarra, ¿no? Porque, qué lindo, esto se ve un menjunje de números, digamos, pero yo imagino que ahora usted, abogado Daza, va a explicar qué significa esto. ¿Cómo es este sistema electoral que se quiere aplicar para los delegados de esta convención constituyente? A ver. Ya sea el 50% de la mixta, ya sea la totalidad, si es que es una convención tipo asamblea constituyente. Claro. Mira, se eligen por distritos, ¿ya? Que es una zona en nuestro territorio. En Chile, el mínimo de diputados, en este caso delegados, porque el mismo sistema, son tres. Ya. Por distrito. Por distrito. Lo mínimo. Hay otros que eligen cinco, hay unos que eligen siete, pero el mínimo es tres. Nos vamos a ir con el ejemplo más sencillo. Ya. Por ejemplo, un distrito, un lugar, que elija tres delegados de la asamblea constituyente. Perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Bien. Los partidos políticos, en conformidad al sistema electoral, tienen la posibilidad de armar listas. Claro. ¿Qué significa eso? Pueden llevar varios candidatos para postularse a estos tres cargos. Claro. Fíjate, hay una norma. Ya. Que se denomina el N más uno. ¿Qué significa? Que los partidos pueden llevar un candidato más que el número de escaños que se elige. Perfecto. Acá son tres, entonces eso significa que N más uno pueden llevar hasta cuatro candidatos por lista. Perfecto. Para elegir tres. Para elegir los tres. Entonces vamos a hacer una simulación. Perfecto. Chile Vamos lleva cuatro candidatos. Ya. Supongamos que la ex-luera mayoría se pusiera de acuerdo, digamos, entre todos ellos. Llegaran a algún tipo de consenso, ¿no? Un poco de ficción, pero bueno. Ya. Y supongamos que ellos van a llevar una sola lista y llevan cuatro. Ya. Supongamos que el Frente Amplio también lleva listas para esta elección de delegados de la Asamblea Constituyente. Claro. O Convención Constitucional y lleva cuatro. Y supongamos que hay un dirigente social. Ya. Que tiene una larga historia. O cualquier persona que tenga un interés real de ser parte de esta convención constituyente, de ser electo para ella. Ajá. Pero que no cuenta con el apoyo de los partidos políticos y tampoco es militante. No cuenta con apoyo porque en el fondo quizás es una persona molesta para los partidos. Claro. O que precisamente no está dispuesto a pedirle un favor a los partidos políticos. O porque no tronca con el ideario de ninguna de las alternativas existentes en el mapa político. Exacto. Los independientes. O sea, las mismas personas que han estado básicamente en la calle. Claro. Levantando el movimiento social. Debe ser el 95% de la gente que no tiene ningún vínculo compartido. Por supuesto. Bueno. Entonces, hagamos esta simulación. A ver. Fíjense. Supongamos que está en la lista de Chile Vamos y en la elección. Ya. Tiene el primer candidato que sacó un 2, el segundo un 8, el tercero un 5% y un 3% de los votos. Ellos suman la primera lista un 28% de los votos. Perfecto. Ellos suman las votaciones de ellos. Claro. Después, la lista nueva mayoría, uno saca el 11, 13, 4, 2, 30% suma la lista. Perfecto. Y la lista del Frente Amplio, 7, 10, 6, 1% suman un 24%. Pero fíjense, ese independiente, esa persona que no tiene apoyo en los partidos y que fue a la elección, sacó un 18% de los votos. Solo él. Solo él sacó. O ella. O sea, este independiente es por lejos la persona que sacó más votos en esta elección. Individualmente hablando, tomando en cuenta los porcentajes que acaba de demostrar. Individualmente hablando, esta persona independiente es el que más votos sacó. Lejos. Pero fíjense, él no va a ser parte de la convención constituyente. ¿Por qué? Porque se eligen las primeras mayorías de las listas más votadas. Fíjense, se va a elegir el número 1 de Chile Vamos que salió con un 12%. Se va a elegir el número 2 Robano con un 13% de la lista ex nueva mayoría. Y se va a elegir el Frente Amplio, el B, candidato B, con un 10%. El que sacó 18% va a estar fuera y los que van a estar adentro es el del 12, el del 13 y el del 10%. ¿Por qué? Porque los independientes no tienen la posibilidad de armar listas como los partidos políticos. Lo tienen expresamente prohibido. Y finalmente esta persona, esta única persona independiente, este señor tiene que competir no contra los demás candidatos, tiene que competir en contra de cuatro, ocho, dos en rigor. Con la suma de ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si uno va a hacer una asamblea constituyente, una convención constituyente, donde quiere que haya el máximo de participación, donde gran parte de las personas que hoy día tienen derecho a voto en nuestro país no forman parte de partidos políticos, no tiene sentido decir de que esto va a ser una instancia participativa y representativa cuando solamente las personas van a poder ser electas en la práctica si es que tienen el apoyo del partido político. Segundo, porque en el caso de que ganase el apruebo, la convención mixta constitucional nos da algo de más seguridad. Primero, porque habrán políticos reconocidos que la integrarán, por ende tendremos nuestros ojos fijos y atentos en ellos. Tercero, la ley 21.200 dice textual, El tribunal calificador de elecciones conocerá del escriturio general y proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Para estos efectos, los votos nulos y blancos se considerarán como no emitidos. Repito, los votos nulos y blancos se considerarán no emitidos. Es decir, si los que votamos por el rechazo anulamos la segunda papeleta, la convención constitucional podría ganar por un 90% o un 100% o un alto porcentaje. Si queda instaurada esta idea de que hay que anular la segunda papeleta, ¿ves lo importante que es votar convención mixta constitucional en la segunda papeleta? Gracias. 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 Gracias.